Contundente victoria de Villamitre sobre quien se mantenía invicto y puntero de esta zona A. Me refiero a Germinal. Villamitre, que pudo obtener los dos goles en la etapa de complemento, se terminó quedando con los tres puntos, lo alcanzó en puntaje al equipo de Rawson y se mantiene a uno del puntero. Fernando Pettineroli, bueno, ¿regresaron a los entrenamientos? Sí, bueno, se volvió después del triunfo, así que nada, prepararnos para el partido que viene. Y qué importante victoria, ¿no? Bajar el invicto de Germinal, ganarle en el Fortín y ganarle bien. Sí, como vos decís, era importante sumar de a tres contra un rival directo que era Germinal, que aparte venía invicto, así que contento por eso y bueno, ahora como digo, a preparar el partido con Sol de Mayo, que es un rival duro también. Te pregunto porque el análisis un poco del partido, el primer tiempo, si bien ustedes buscaron, pero fue complicado, fue complejo, un equipo que salió a jugarles de igual a igual, supongo que en todas canchas saldrán así. ¿Es un rival duro? Sí, sí, sabíamos que ellos tenían buenos jugadores, que bueno, aparte tienen el goleador que viene derecho, así que no nos podíamos descuidar, así que nada, pensamos también más en nosotros, que nosotros tenemos nuestras armas y nada, por suerte se nos dio bien el partido. ¿Qué fue lo que hablaron en el entretiempo, no? ¿Qué fue lo que dijo Mungo como para salir a jugar los últimos 45 minutos y que los tres puntos quedaran en casa? Y teníamos que no tratar de desesperarnos tanto, creo que estábamos perdiendo un poco la calma y no nos jugaba a nuestro favor, así que nada, por suerte en segundo tiempo entramos y pudimos ponernos en ventaja enseguida, que fue muy especial eso, así que nada, después ya vino el gol de Manzi que nos dio un poco más de tranquilidad. Bueno, Rayo, en esta cancha, ese arco, el de Calle Necochea, ¿te sienta bien? Sí, parece que para ese lado es mi lugar. ¿Cómo te encontrás en Villa Mitre? Bien, bien, estoy cómodo, los chicos me hacen sentir su apoyo y eso lo valoro y lo trato de aprovechar mucho. Ahora sí, te pregunto por el rival, ¿no? Por Sol de Mayo, ya lo han enfrentado de local en el Fortín, consiguieron una victoria, bueno, ahora vienen golpeados, pero ¿qué partido puede llegar a salir? ¿Y ya han visto algo de lo que fue el encuentro del equipo de Viedma con Santa Marina? Bueno, como dije, es un rival duro, Sol de Mayo. Todavía no hemos visto nada del partido de ellos contra Santa Marina, pero creo que es un partido como para dejarlo al margen porque, bueno, hay que poner en la mesa los partidos que ellos han tenido y creo que hacen buenos partidos, así que nada, vamos a plantearlo como tal y esperemos que sea de la mejor forma. Bueno, te pregunto algo, si querés, por ahí me lo podés contestar. ¿Qué dijo Jara? Porque en el gol tuyo quedó lesionado, quedó, digamos, ahí recuperándose, pero hubo algún pase de factura, algo, porque ustedes festejaron y después creo que venís vos o Geldres vienen a saludarlo, ¿no? Como que lo dejaron abandonado. Sí, Jarita quedó con un golpe o se torció, no sé, dijo que le había sonado la rodilla, pero bueno, por suerte no fue nada. Te pregunto, Rayo, porque has estado en los partidos de final de la Liga Argentina de básquetbol, la Conferencia Sur, bueno, ¿qué te pareció, digamos, el análisis que podés hacer vos, ¿no? Del básquetbol, de tus compañeros, pero bueno, en otro rubro que tiene que ver con el básquetbol y también jugando cosas importantes, ¿no? Sí, bueno, por ahí mucho no entiendo, pero bueno, por ahí es para apoyar. La verdad que creo que se podrían haber merecido mucho más. Y nada, lo importante es que la gente está, que la gente le hace sentir el apoyo y valora todo lo que hicieron, así que eso es muy bueno. Geldres y los mate no pueden faltar nunca. No, con Cevita vamos para todos lados con los mate. Pasaba quien convertía el primer gol, Fernando El Rayo Petit Neroli, quien le daba la apertura al triunfo del equipo de Villa Mitre. Y nosotros de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar la próxima semana con mucho más Villa Mitre Digital, rumbo al centenario del club más grande del sur argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!